Chicos posiblemente el jugador que todos van a querer que le aparezca en rojos, el jugador más caro de este Team of the Week Y el jugador que puede ser posiblemente el mejor extremo izquierdo natural del juego ¿Estará a la altura de los mejores? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy Vamos a estar viendo que tan bien se ha comportado en estos partidos, que tanta diferencia hay con sus otras dos cartas Y sobre todo cuál es la mejora más significativa que ha tenido este Vinicius De por sí quiero agradecerle especialmente a Junior por haberme prestado su cuenta con este Vinicius Como pueden ver igual se le ha perdido bastantes monedas, alrededor de 100k en estos momentos Así que bueno, una F por eso y creo que eso ya merecería un like como para más o menos amortiguar un poco el precio que se puede lograr Pero chicos, vamos a estar hablando a fondo de lo que me ha parecido este Vinicius Lo hemos probado tanto en Division Rivals como en Foot Champions y no ha sido solamente como extremo izquierdo la única posición que lo hemos probado Sino como SDI y como delantero centro Así que dicho esto chicos, vamos a ver que tan bien ha ido este jugador Pero antes un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Buy es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Buy, el link está en la descripción Y bueno chicos, como pueden ver este Vinicius Tiene lo de siempre 5 skills, 4 de pierna mala Elevado en ataque y medio en defensa Los Burrix están bastante bien A mi me gusta que los extremos sobre todo pues Tengan algo de defensa en índices de trabajo Ya que a veces pues uno quiere que también apoyen al lateral Sobre todo cuando uno sube El otro tiene que hacerlo en relevo 5 partidos, 6 goles, 3 asistencias Marcó en prácticamente todos los partidos Así que creo que ya se pueden hacer una idea de que también O bueno, que tanto me ha gustado este jugador De por sí chicos, ¿qué tenemos con este Vinicius? Ritmo brutal Aceleración de 28 junto a un sprint de negroncho Confirmo, incluso yo había dicho anteriormente Que via B me había aparecido el jugador más rápido Pero debo admitir que este Vinicius Es el más rápido de todos O sea, actualmente no hay ningún jugador Que sea o se sienta tan rápido Porque no es solamente la velocidad Que tiene la que lo hace veloz Si no el body type El hecho de que sea un jugador pues no muy alto Porque como pueden ver solamente mide un metro 76 No llega al metro 80 No es ancho Por lo cual ayuda muchísimo A que esta velocidad sienta incluso Pues un poquito Hasta 100 diría, ¿no? Así que de momento es el jugador más rápido Que he probado sin ninguna duda Luego la nivel de tiros Ya ha tenido una mejora bastante significativa Acuérdense que son 10 puntos más Con respecto a la carta base La carta que yo utilizo actualmente Una definición de 79 Que ya se nota que ha mejorado bastante Es cierto que tampoco es un Maradona Bueno, no es un Nazario de cara al arco No se esperen tampoco Que te marque todos los goles de mano a mano Porque me ha fallado una y otra vez Definitivamente Pero eso sí El rango o el radio de lo que falla Es bastante menos de la carta de oro Y se nota con bastante diferencia A veces que Vinny me fallaba las increíbles De mano a mano contra el arquero Esta vez ya no Tampoco es que las va a meter todas O va a hacer goles Muchas veces imposibles Pero sí va a fallar Las situaciones claras Creo que muy poco O casi nunca Luego la fuerza de tiro Está bastante bien Tiene 83 No tiene tantos tiros largos Ni voleas Y tampoco penales La posición de ataque Ayuda bastante Sobre todo por los desmarques Que tiene El hecho de siempre estar bien posicionado Y siempre dispuesto A poder desbordar Por la banda izquierda Hace que este jugador Al menos en ese aspecto Pues tenga cosas bastante positivas Luego como pueden ver chicos A nivel de pase No es que sea el mejor tampoco No tiene una gran visión Tiene solo 79 Para eso le hemos querido subir Un poquito más Llegar hasta 89 con Detai Y el pase corto Para hacer de 78 Que sube a 93 Con la carta del estilo de química Pues tampoco es que esté del todo mal Eso sí Lo he sentido muy bien Con nivel de pase Ha podido habilitar Y creo que las asistencias Hablan por sí solas chicos El hecho de haber tenido Tres asistencias En cinco partidos Creo que son números Bastante buenos Y además Pues el pase largo Si es un poquito flojo El efecto está muy bien Para los tiros colocados Con ese 84 No está del todo mal Teniendo en cuenta que Por ahí también puede subirle Algo más con el estilo de química Luego para mí De las cosas más destacadas Y por lo cual Este Vinicius Se siente incluso Mucho más veloz Que algunas cartas Que tienen el mismo ritmo Aunque bueno Creo que ninguna carta tiene 98 Pero sí 96 o 97 La agilidad de 98 Es clave chicos La agilidad de 98 Que le da que a este jugador Pues sea muy rápido Muy ágil Las cinco skills Vayan de una manera muy fluida El lanzar elásticas A lo loco Pues no le tiene Prácticamente ningún problema Al hacerlo El balance es de 85 Si bien no es el más alto Tampoco es que esté mal Reacciones 78 Sí algo bajo Pero tiene muy buen control De balón Y los regates de 93 Que también ayudan bastante Eso sí La compostura es 78 Y esto pues va a perjudicar Un poquito Al momento de que estemos Con alguna marca en contra Y bueno Sí vamos a afectar Al momento de que queramos Estar mano a mano Frente al arquero Defensivamente no tiene Nada que ofrecer Es más que obvio Es un jugador Que va a estar centrado Más en el ataque Y la energía de 88 Viene bien Aunque ya saben Que ese tipo de jugadores Pues no tienen mucha fuerza Y tampoco tanta agresividad Aunque tiene un salto de 83 Que de por sí no le ayuda tanto Porque no tiene ni cabeceo Y no es un jugador muy alto En rasgos del jugador Solamente tenemos tiro Con el pie exterior Que nos va a servir Sobre todo Que esas cuatro de pierna mala Pues a veces simplemente Use la derecha Para prácticamente todo Para pasar Y para patear Pero aún así creo que Es una carta que De por sí Es espectacular Mi única forma De describir esta carta Es una carta única chicos ¿Por qué? Porque en el extremo izquierdo No hay ningún jugador Que tenga las mismas Características de Vinicius Es decir No hay ningún jugador Con cinco skills Como mínimo Con cuatro de pierna mala Y que se sienta tan rápido Tan veloz Ustedes me van a decir Oye está Rashford Está Mané Está Neymar Pero bueno Rashford No se siente tan ágil Como Vinicius Y tiene tres de pierna mala Neymar Obviamente tiene cinco y cinco Y es de lo más meta del juego Pero no se siente Con esa intensidad O con esa electricidad Que se puede sentir a Vinicius No es un jugador Que por banda Te explote todo el ritmo Cosa que obviamente Vinicius si lo tiene Y también pues El otro caso Que sería Mané Que es otro de los extremos Izquierdos bastante utilizados Pero no tiene las cinco skills Y tampoco es súper súper rápido Como Vinicius ¿No? Así que creo que este jugador Por características Únicas que tiene Amerita el precio De más de medio millón Es cierto que no sé Yo sé que muchos de ustedes Van a esperar sacarlo en rojo Sacarlo en su sobre del div De los tres divas asegurados Pero créanme que hasta ahora El jugador que más me ha divertido De momento Ha sido este Vinicius Es una velocidad Que bueno Incluso aquellos que han utilizado Mbappé Van a poder sentir Que este Vinicius Incluso se siente Hasta más rápido ¿No? Así que son cositas Que hace que este jugador A día de hoy Sea muy meta Es cierto que le falta Un poquito más de definición Que 79 No es lo más top Y quizás la compostura También puede ser un poquito mayor ¿No? Pero creo que son Más los méritos Que tiene esta carta De poder ser Posiblemente O al menos a mi criterio El mejor extremo izquierdo Como tal O sea No reconvertido No habrá gente que decir Oye Neymar me gusta más Que Rashford me gusta más Pero ellos como extremo izquierdo No les van a destacar Tanto como este Vinicius Otra cosa es Hablando del Vinicius De centro o delantero Porque también lo probé Chicos Si lo van a poner Como único punta No se los recomiendo Tendría que ir acompañado De alguien Porque sinceramente Jugadores como Varane O Van Dyke Con un cuerpazo Lo van a sacar volando A Vinicius Y ya saben que esos centrales En velocidad son rápidos Lo pueden alcanzar Aún así tengan menos ritmo En teoría Pero pueden ir bastante bien A los choques Por lo cual A este Vinicius Lo probé como DC Y sinceramente no me gustó Creo que donde se explota Todo el potencial Todo ese equilibrio Las 5 skills La velocidad Y el body type Es por la banda izquierda Chicos Por la banda izquierda Es el lugar adecuado Para tener este Vinicius Creo que va a ser difícil Encontrar a corto plazo Una carta que tenga Estas mismas características Quizá pues para el evento De diciembre O en enero Los totis Ya pues haya cartas Que le puedan hacer frente Pero de momento A día de hoy A día 3 de noviembre Día en el que sale Esta carta del 2021 Creo que me quedo Como el extremo izquierdo Más determinante Y el más desequilibrante Por esa banda Chicos Así que Creo que con Vinicius Al menos de momento No ha quedado ninguna duda Con respecto al buen rendimiento Que ha tenido Lo único que le podrían reclamar Como les he dicho Es que a veces Pues la definición Sigue siendo un pequeño problema Ya no tanto como la carta De 83 y de 80 Pero aún así Pues llega a ser Algo mínimo ¿No? Luego las preguntas Van a ser como siempre Pues ¿Cuál voy? Si el de 83 O el de 85 ¿Qué tanta diferencia Siente con el de 80? ¿Cuál es la principal Característica Que diferencia Una de la otra carta? Pues bien chicos Yo les debo decir Que para mí La principal característica Que marca este el uno Y el otro Es el pase El pase que ha mejorado Bastante Yo creo que el pase corto Que tiene Vinicius Ahora es muy bueno Se los digo Porque la carta Al menos de oro Me fallaba bastante En la de 83 Pues ya lo mejoró un poco Pero creo que el pase Ya llega a ser algo Pues mucho más notable En esta carta Que en las otras dos anteriores ¿No? Cosa que ha bajado Bueno ha mejorado bastante Y otra cosa que la definición Sobre todo en situaciones En las cuales Pues estamos prácticamente De cara a cara Contra el arquero Va a fallar menos Va a estar muchísimo Mejor perfilado Y en ese aspecto Bien Y por más de que ustedes A veces me digan Oye solamente sube Dos puntos de ritmo Con respecto a la carta anterior ¿No? Porque la carta anterior Tiene 96 Créanme que Creo que es una gran diferencia Dos puntos Quizá de 96 a 95 No se siente tanto Pero de 98 a 96 Si lo van a sentir Más aún con las características Que ahora tiene este Vinicius ¿No? Que la agilidad es de 98 Que incluso pues Con todo lo que tiene Los regates También salen muy fluidos Y debo decir Que otra cosa Cuando he tratado De hacer dos skills seguidas Quiere decir Por ejemplo He querido repetir Una elástica El control es mucho mejor No se le va tanto La pelota Como lo puede ser Con las otras cartas ¿No? Por consecuente Si tuviese que destacar Algo negativo Aparte de lo de la definición Debo decir que La pierna izquierda Sigue siendo un poquito Irregular No llega a ser mala Al menos Al menos de la liga Santander Sin ninguna duda Y posiblemente Para mi también De todo el juego Sea el mejor Extremo izquierdo Sin contar reposicionamiento Chicos Sin contar eso De que el extremo izquierdo In game Lo paso a MSO O lo paso a DC No Neymar es mejor MSO Y desea que Vinicius Si Pero mejor extremo izquierdo Vinicius es el mejor Así se las pongo Así que Depende de ustedes Si es que van a ir por él Si van a buscar Algún otro extremo izquierdo Que les llame la atención Pero mi opción sólida Y la que no les va a fallar nunca Es este Vinicius De 85 Así que chicos Hasta aquí la review De este jugador Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse Para más contenido de FIFA 22 Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós